Muy buenas a todos, bienvenidos una noche más aquí a mi canal de Twitch. Hoy solo, tenemos a horas ahí peleando con la mujer un poco, a ver si saca un hueco y nada más, ya que se va terminando el periodo del embarazo. Vamos a desearle muy buena suerte a la pareja y que seguro que todo va a ir estupendamente. Bueno, aparte de esta pequeña introducción, hoy quiero traeros un poco en tema de Neva, el tema de Abandonez, el timo de Abandonez lo he titulado, el tema del Black for Blood, el Diablo 2 Remastered, bueno, y un tema de uno de los vídeos que hemos visto aquí en el canal durante la introducción, durante la cuenta atrás, ¿no? Y que es el clip de Snail, que bueno, que va a haber sorpresa. Meto intro y seguimos charlando. Muy buenas. Bueno, hoy también me gustaría, posteriormente, a ver si cojo un tiempecito para estar con Aborax en la Play 5 y hacer una retransmisión en directo en Twitch, aquí también, del juego que estamos jugando, el Trips of Midgard, que ya más o menos empezamos a controlar un poquito más, ¿no? Y a ver si tengo tiempo y tengo fuerzas, porque es que llevo unos días que con este calor estoy aplatanado por completo, por lo cual no me apetece hacer nada, no me apetece jugar, me apetece tirarme en la cama con el aire acondicionado, es decir, me veo a los Simpsons por la noche mientras que los críos ya están dormidos y yo ya tengo tiempo para mí y para mi mujer. Pero bueno, cambiando de temas de mi vida personal, que creo que tampoco importa mucho, ¿no? Vamos a ya a ver un poquito el guión que quiero. Bueno, pues primero el tema de Neva, ¿no? Hoy ha habido un tema que es una controversia con Neva, ya que ha puesto un tuit, ¿no? Donde se ha, digamos, que ha empezado a... ¿Aplatado? Bueno, que ha compartido un clip de un compañero youtuber, que está bastante bien posicionado, que ha crecido mucho, ¿no? Que es Simmons. Y bueno, pues la gente se ha quejado, que está en la opción de quejarse, lógicamente. Pero sinceramente, en mi opinión, ¿vale? Si realmente no quieres posicionar a esa persona, ¿vale? No comentes el Twitter, no comentes el tuit. Si quieres que Neva no trabaje con él, no lo comentes, no le des visibilidad. Mucho mejor es hacer el vacío, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, no des repercusión, porque prácticamente se ha convertido en Trendy Tompic, tanto Neva como Semos y demás, ¿vale? Y eso lo ha posicionado, ha hecho que crezca, ¿vale? Y que si no quieres realmente que esa persona no crezca, o sea, esa o ninguna, lo que no tienes que hacer es darle visibilidad, ni siquiera criticar. ¿Qué quieres que Neva no cuente con él? Pues no consumas. Entonces verá que quizás las personas con las que se publicita no son las convenientes. Pero lo que se ha hecho hoy de tanta crítica, al final, lo que daña es precisamente la gente que ha criticado el tuit de Neva. Al final, Neva ha borrado el tuit, pero la máxima del marketing, que es, no importa que hablen mal o bien de ti, lo que importa es que hablen, lo ha conseguido. Se han posicionado, han tenido un montón de iteraciones, lo ha visto todo el mundo, y eso es un win, ¿vale? Un ganar, tanto para Neva como para Semos. Que yo, por cierto, no tengo ningún problema con Semos, ni nada, pero lo digo con Semos o con cualquier otro YouTube que no queráis, igual que conmigo, ¿vale? Lo mejor que podéis hacer es mutis, como si no existiésemos, porque es la forma, ¿vale? Es la forma de destrozarnos, ¿vale? Porque de esa manera no se crece, ni se consigue publicidad, ni nada. ¿Vale? O sea, es mi visión, ¿vale? Que comparto con vosotros al respecto, ¿vale? Bueno, aquí ahora dice que no tiene problema con Semos, sino con lo que dice. Es cierto que se ha compartido hoy algunas frasecitas suyas, algunas cosas que se ve claramente que hay información manipulada, información incorrecta deliberadamente, pero bueno, es cosa suya y ya está. O sea, no, si es que no me voy a poner ni siquiera, porque, o sea, no tengo nada contra él, ni contra lo que dice él. Puede decir lo que quiera, para eso es una libertad de expresión y ya está. No, no va conmigo, ¿no? Bueno, pues, quitando ya lo del tema de Neva, vamos al tema de Abandoned, o lo que se puede llamar el timbo de Abandoned. ¿A qué me refiero? Bueno, pues, parece ser que Blue Box no es la primera vez que hace lo mismo con un videojuego que está promocionando. Por ejemplo, con Steam pasó tres cuartas partes de lo mismo con varios juegos suyos, los cuales ni siquiera tuvieron la calidad prometida, se usaron assets de motores gráficos tal cual, no remataron nada, una calidad bastante deficiente, ¿vale? Siempre se acoge la técnica de Isus para no sacar nada. O sea, no es la primera vez, ¿vale? Hay un hilo muy importante en Twitter que lo que hace es definir y enseñar todos estos fallos que ha habido, ¿no? DJ Doxer me lo ha dicho hoy que, bueno, que no es la primera vez que se ve eso en PC. Es cierto que los jugadores de consola estamos menos acostumbrados porque normalmente se nos cuida más desde la calidad de PlayStation o Xbox o Nintendo para que esto no llegue a nosotros desde consola. Esta vez es que lo que es muy raro es que haya pasado todo esto teniendo a PlayStation detrás y que incluso el propio CEO de PlayStation, que es Diosida, ha estado compartiendo el tema. Entonces, es muy raro, ¿no?, que todo esto se haya producido, abandonen, ¿vale?, sin el consentimiento de PlayStation y si no hay algo más detrás. De todos modos, habrá que estar atentos. Siguen sin dar solución al tema de la beta. Ha habido un... Bueno, pues los dataminers, ¿vale? Vuelve a mí. Los dataminers, ¿vale? Ahora me quedaba... Ahora se me quedaba pillado. Uf, espérate. Uf, se está yendo, sí. A ver, voy a ver qué narices pasa, ¿vale? Bueno, los dataminers, ¿de acuerdo? Sí, también fue troleado. Los dataminers, ¿vale? Los dataminers que suelen mirar el tema inherentes de la store, ¿vale? Nos han mostrado, ¿vale? Que no hay un parche. Los dataminers, ¿vale? Los dataminers han mirado la store, ¿vale? Y resulta que no hay ningún parche. No viene ningún parche. No hay ningún parche en producción. Por lo cual, nos han mentido. Nos han mentido. Y es que en ningún instante se ha lanzado ni está previsto lanzarse un parche. Porque tiene que pasar por unos controles de calidad, ¿vale? Y ser aprobado por PlayStation. Y eso no lo ha pasado. Por lo cual, es falso. Directamente es falso. Entonces, mi consejo. Mi consejo al respecto. Olvidaros de abandonar. Cuando haya algo, ya os informaremos. Pero por ahora, dejad de seguirles en las redes. Tanto a Bluebox Game Studios como a Hassan. Es mi... O sea, que noten que la... Que noten que la comunidad está enfadada. ¿Vale? Que noten eso. No se puede permitir que sigan troleándonos de esa manera. Punto. ¿Vale? Al menos es mi opinión. ¿Vale? Siguiente tema. Bueno, pues a partir de... Creo que el día 13. Es decir, mañana. Ahora mismo lo compruebo. ¿Vale? Bueno, pues creo que es durante hoy o el día 13 o mañana. ¿Vale? Se abre la beta del Black for Blood. ¿Vale? ¿Vale? Un juego que como ha dicho... ¡Ey, Berto! Como ha dicho este noticiero Lalo. ¿Vale? Que le han hecho un abandono en Black for Blood. ¿Vale? Es decir, que ha estado jugando y la gente pasaba de jugar en cooperativo bien. Entonces, bueno. Bueno, mi consejo es que a ver si con la beta abierta... ¡Ah! La beta ya está abierta. Perfecto. Entonces, nada. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, noticiero. Pues la beta ya está abierta. Por lo cual, ya podéis descargaros el juego. ¿Vale? Creo que Berto... Ya está bien. Está abierta. Berto se lo puede descargar. Podemos descargarlos mucho. Hay que recordar que es un juego de 4 PvE. ¿Vale? Contra el... ¡Vale! ¡Oh! Ahí está ese Berto. Sí, para que os hagan un abandono. No, la cosa es jugarlo en grupo. Vamos. No hacerlo tú por matchmaking. ¿Vale? La cosa es jugarlo en grupo. Con más gente. Colegas. Y así no te hacen un abandono. ¿Vale? Bueno. Vamos a... A continuar... Con lo que continuamos. Es... La beta abierta del Diablo 2 Remastered. ¿Vale? Porque es que este... Este viernes... Se abre la beta del Diablo Remastered. Entonces, claro. Dice por ahí alguien que... Que bajarlo y le damos al... Al fin de... Bueno, pero ¿qué le damos? ¿Al Diablo 2 o al Black... Al Black 4... Blood? Es que hay que elegir. Cuidado, ¿eh? Y son dos betas abiertas muy, muy potentes. ¿De acuerdo? Han retirado las reservas físicas. En el Diablo 2. Dios mío. No me digas eso. Ahora. En todos lados. Y... Yo también tengo miedo de eso, ¿eh? Abrax. Yo también tengo miedo. Bueno. Si cogen un digital. Si cogen digital. Cuéntame. En noticiero. No he visto lo del GTA Trilogy Remastered. Para ser exacto. Solo sabía que el GTA 5. La versión de PlayStation 5. Va a salir... En noviembre. ¿Vale? Está en PS4. La beta de Black 4 Blood. ¿Tiene crossplay? Sí y sí. ¿Vale? Pero no sé si la beta tiene crossplay. ¿Vale? Pero lo que sí sé es que está en PlayStation 4. Y en principio PlayStation 4 y PlayStation 5 sí que tienen su... O sea, tiene cosplay directamente. ¿Vale? Deberías tenerlo. Pero no lo sé. No te lo puedo asegurar. O sea, que este fin de semana tenemos dos betas potentes. Que es el Back 4 Blood y el Diablo 2 Remastered. ¿Vale? Y por último. Quería deciros que... Clip Snail. ¿Vale? El caracol con más munición y con más armas del mundo. ¿Vale? En breve va a dar fecha de lanzamiento. Prácticamente son gold. ¿Vale? Lo han anunciado en lo que es... En PS Talents. A través de la cuenta de Twitter de PS Talents. ¿Vale? Y es... Y va a ser un plató fuerte para finales de verano. Bueno. Viendo que no me va muy bien el directo. No sé por qué tengo mucho drop de FPS. Es... Según lo que me sale aquí. En mi control de calidad del directo. Cuidado, ¿eh? Se me está cayendo la conexión. O sea, puta mierda. Vale. Me dice el noticiero Laro. Que según rumores se lanzaría en todas las plataformas. Y sería el 3. Vice City y San Andreas. Demasiado trabajo. Lo digo yo para Take Two. Para Rockstar. Y no creo que saquen eso. Porque básicamente... Viven de GTA V. No necesitan eso. Y ya con el GTA V Next Gen. Ya tienen para otros 7 años. Pero bueno. Y ya poquita cosa más. A menos que queráis añadir algo más. Yo creo que me voy a retirar. ¿Vale? A ver qué locura está haciendo mi hijo pequeño. Que ya habéis visto por ahí. Que me va a salir corriendo ahí. ¿Vale? Las betas son sobre 45 gigas. Muchas gracias a Shikaru Books. Muchísimas gracias por dar esa información que era necesaria. Y se agradece mucho esa información. Yo voy a coger mi aplicación. ¿Vale? De Playstation. Y voy a buscar Back for Blood. ¿Vale? La beta. ¿Vale? Open beta. ¿Vale? Ya está aquí la open beta. ¿Vale? Back for Blood. Y la añado a la biblioteca. ¿Vale? Y ahora descargo a la consola. ¿Vale? Y ahí viene una barrita que nos dice cuánto tiempo va a tardar en descargarse a la consola. ¿Vale? O sea que perfecto. Muchísimas gracias por las que nos habéis dicho que se puede descargar ya a la consola. También veo que tenemos a Robbe y a Koals en un grupo ya de audio. Joder macho. Y no me dicen nada. Me tienen marginado. Aunque ahora lo que haré es... Ahora en cuanto baje a los críos a dormir. Lo que haré es conectarme al grupo que tenemos, Abrax, con los colegas. Para el tema del Trips of Midgard. Que es lo que vamos a jugar. Intentaré hoy hacer un pequeño directo. ¿Vale? Por si os queréis ver más o menos cómo se juega. Y cómo sale mi vena de comandante supremo de las tropas vikingas. Bueno. Me reclaman. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un directo de mañana con Abrax. Hasta luego. Abrax.